Muchos gobiernos nos hemos pasado la vida haciendo caravana con sombrero ajeno. Es decir, muchos gobiernos nos hemos pasado vanagloriándonos de logros que no nos pertenecen. Perdón, esto no debe ser así. Obras como el Corredor Palaco, el Boulevard Costero o la moderna Garita, el Chaparral, son hechas con su dinero. El día que un gobernante haga un puente con la lana de su bolsa, entonces sí, háganle un monumento. Abra sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Gobierno del Estado de Baja California No pueden dejar espacio para que te hagan buscarlo, por favor. ¡Cuidado! En los distintos espacios hay tantos modelos que se entera y que van a ver. Es el momento de toda la ciudadanía. Y cuando este gobierno se atrapalizó dos policías. Obviamente hubo cuerpos y lados de gente, pues obviamente, me decía lo que ya habían asesinado, pero bueno, ahora... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.